Y usted ya sabe que la belleza y el glamour siempre están presentes en cada uno de los programas de Simplemente Corrientes. ¿Qué tal? Bienvenidos en Peatonal Junín, siempre con los últimos lanzamientos en maquillaje y fragancias. ¿Qué mostramos esta semana? Esta semana vamos a mostrar la última incorporación, la línea Pupa, una marca italiana de maquillaje. ¿Qué incluye? ¿Qué, por ejemplo, una Pupa? Una Pupa de maquillaje incluye todo lo que una mujer necesita tener para estar divina siempre, como ser sombras, labiales, rubores, máscara de pestañas, un set totalmente completo para estar perfecta. ¿Eso incluye los colores de la nueva temporada, seguramente? Sí, por supuesto, hay distintas variedades de colores, hay algunas Pupas que son más completas, entonces tienen distintos tonos para cada ocasión. Y seguramente se incorporaron a estas líneas porque va a tener una salida espectacular. Sí, tienen que venir a verlas, no se la pueden perder, son distintos modelos de acuerdo a los gustos de cada uno, inclusive son ideales para regalar. Si a una Pupa le incorporamos una fragancia, ¿qué sugerís? Uy, sería lo ideal porque a qué mujer no le gustaría cerrar el círculo con una fragancia para sentirse completamente divina. ¿Y qué mostramos hoy? Bueno, esta semana tenemos la última fragancia de Dolce Gabbana, Dolce Gabbana Intense, una fragancia ideal para el invierno. Gracias como siempre, Natalia. Bueno, los esperamos aquí en Junín Esquina Mendoza para probar todos estos lanzamientos. Gracias.